Me da mucho gusto tenerlos nuevamente por acá. Vamos a empezar la segunda sesión el día de hoy. En la sesión de ayer me quedé con un par de cosas que me gustaría revisar con ustedes. Entonces voy a regresar a la sesión uno, a las últimas diapositivas, a la última de hecho, una de las últimas diapositivas, nada más para compartir con ustedes algunas cosas. Bueno, el día de ayer nos quedamos en que iban a tratar de jugar un poco con R los que pudieran, de descargar algunas bases de datos y la documentación de la Eder. Espero que lo hayan podido hacer. Déjenme decirles que R es un lenguaje de programación que como tiene tantos paquetes, muchas veces este primer acercamiento, esta introducción se vuelve un poco complicada y es difícil. Pero poco a poco, bueno, aquí el objetivo era que ustedes tuvieran un primer acercamiento, ofrecerles como la inquietud porque ustedes sigan buscando, sigan tratando de trabajar en R. De hecho, hay varios cursos también, por si ustedes quieren profundizar un poco más, que son más largos. Esta es una breve introducción de un par de días y está más enfocado los dos días siguientes al análisis de secuencias. Entonces, bueno, aquí el objetivo era nada más darles como una pequeña introducción para que ustedes se motivaran para seguir buscando. Y con ese objetivo, con ese objetivo, ahora quisiera mostrarles un par de, bueno, algunos, algunos recursos que ustedes pueden ocupar para seguir con, profundizando en lo que es el uso de, bueno, déjenme decirles que hay para empezar, hay varias R, como habíamos platicado ayer, es un lenguaje de programación y un entorno que tiene mucha participación muy activa de los usuarios. Entonces, ustedes pueden encontrar en Twitter a las R Ladies, pueden encontrar los R Studio Tips, pueden encontrar también otro recurso que es Data Question. Entonces, pueden encontrar esos recursos en Twitter, como, bueno, en Twitter, que ahora es X, pueden encontrarlos para, este, para acercarse a todo lo que tiene que ver con la programación en R Studio. También hay algunos libros, los clásicos, que son los de Chambers, que como ayer veíamos, fue el que inició todo esto de lenguaje R, primero en S, con el lenguaje S, están los libros de Chambers, están algunos otros libros, y yo les puse aquí, con negritas, dos libros que están en español, que esa es una gran ventaja para nosotros, y además tienen la ventaja de que están, no solo son en español, sino que son recursos de nuestros colegas de la UNAM, que no solo se pusieron a programar, a acercarnos al lenguaje R, sino que lo hacen a partir de algunas encuestas, como por ejemplo, LENOE, el libro de Ana Escoto, y el otro libro, el de Mora Martínez y Martínez, también utiliza diferentes recursos, ¿no?, para acercarnos al lenguaje R. Entonces, yo lo que les sugiero es que si ustedes quieren ir profundizando cada vez más, R cambia mucho, R es un lenguaje que está constantemente modificándose, teniendo nuevos paquetes, entonces lo que yo les recomiendo es que ustedes pues vayan a estos dos recursos, y que traten de seguir profundizando los conocimientos sobre R, que ayer vimos una breve introducción. Bien, después de eso, ahora lo que me gustaría es compartirles un poco el día de hoy, lo que ahora lo que me gustaría revisar con ustedes para esta sesión, es un poco ver cuáles son... Déjenme compartir y ahora sí. El día de hoy, lo que me gustaría es que revisáramos algunos... creo que ahí ya pueden ver, que revisáramos algunos conceptos y fuentes de información que están asociadas con el análisis longitudinal cuantitativo en las ciencias sociales. Entonces, eso es lo que me gustaría que viéramos el día de hoy, y muy en específico nos vamos a detener en la encuesta demográfica retrospectiva, como les había mencionado el día de ayer, con la EDER. Entonces, esta es la estructura de lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver algunos conceptos, las fuentes de información cuantitativa, vamos a revisar la EDER y vamos a ver algunos ejercicios para irnos acercando nuevamente al análisis de secuencias. Quisiera empezar por clarificar un poco a qué me refiero con esto del análisis longitudinal. Y es que, bueno, si entre algunos de ustedes hay demógrafos, tal vez sabrán, y eso es algo que es más común para nosotros, que hay como dos tipos de análisis que nosotros tenemos bien identificados. Uno es el análisis transversal y el otro es el análisis longitudinal. El análisis transversal lo que hace es ubicarnos en un momento en el tiempo, centrarnos en ese año o en ese periodo, y llevar a cabo un análisis. Aquí está en el diagrama, dice presente, pero puede ser, por ejemplo, centrarse en un año en específico, en el año 2000, por ejemplo, y ese sería un análisis transversal, mientras que el análisis longitudinal lo que hace es llevar a cabo un análisis a lo largo del tiempo, tomando en cuenta un periodo, varios años. Por ejemplo, podemos pensar no solo en varios años, sino también en algunos meses, que es un periodo de tiempo más corto, o en toda la vida, ¿no?, que está un poco toda la vida de un conjunto de personas que está más vinculado con el análisis biográfico que vamos a ver. Entonces, bueno, eso es un poco para ubicarnos en qué es el análisis longitudinal y qué es el análisis transversal. Aquí también en la imagen pueden ver que el análisis longitudinal puede ser retrospectivo si nos vamos hacia atrás o prospectivo si vamos hacia adelante. Entonces, partiendo de un punto en el tiempo, si regresamos se llamará análisis retrospectivo y si vamos hacia adelante, análisis prospectivo. Y esto va a ser muy importante por algunas cuestiones que vamos a revisar en relación a las fuentes de información. Para los demógrafos, una forma visual de acercarnos a estos dos tipos de análisis es a través de un diagrama que nosotros lo conocemos como el diagrama de Lexis. Y este diagrama nos permite observar a nosotros un poco, bueno, para mí, a mí me parece como muy intuitivo porque nos permite ver, por ejemplo, ubicar cómo es el análisis transversal que ustedes lo tendrían con una línea en color azul y el análisis longitudinal que es la línea en color verde. El análisis transversal es un análisis de momento centrado, por ejemplo, en este caso, en el año 2000, a principios del año 2010, mientras que el análisis longitudinal hace referencia a una observación continua en el tiempo y aquí, por ejemplo, empezaría en el año 1919 y seguiría hasta un punto en el tiempo que puede ser, por ejemplo, el año 2008, ¿no?, por decir algo. Entonces, bueno, el diagrama de Lexis a nosotros como demógrafos nos va a permitir no solo observar, sino llevar a cabo algunos análisis en relación a las observaciones transversales y longitudinales. Yo aquí nada más se los puse como para que fuera un poco, lo pudieran ver gráficamente. Hay algunos conceptos que quisiera mostrarles antes de que empezáramos con las fuentes de información. Para empezar, quisiera decirles que el análisis longitudinal es un análisis que se lleva a cabo a lo largo del tiempo, también se le llama análisis diacrónico. En este análisis longitudinal hay algunos conceptos que van a ser importantes. Uno de ellos es la trayectoria. La trayectoria hace referencia a un camino o a una ruta a través de la cual se desarrolla la vida. Dependiendo de los documentos que ustedes revisan, lo pueden encontrar en inglés con el nombre de Lifeline, Career, Pathway. Todo esto hace referencia a la trayectoria. Estas trayectorias pueden cambiar de dirección, nos podemos referir a la tasa de cambio y se conjuntan por diferentes dimensiones en la vida, lo que nos hace referencia a una interdependencia. ¿Ok? Entonces, puede haber, por ejemplo, ¿a qué me refiero con que hay diferentes dimensiones en la vida? Puede haber, por ejemplo, la trayectoria laboral en una vida, la trayectoria familiar, la trayectoria escolar. Entonces, si ustedes piensan en su propia vida, ustedes han recorrido un camino a lo largo de los años, desde su nacimiento hasta el día de hoy, y teniendo como punto de origen el nacimiento, nosotros hemos seguido una trayectoria, por ejemplo, educativa en el sistema escolar. Esa trayectoria inició cuando nosotros nos incorporamos al sistema educativo, y a lo largo de esa trayectoria experimentamos diferentes cambios, por ejemplo, el paso de la educación básica a la educación media superior, y luego de la educación media superior a la educación superior. Entonces, ahí podemos observar, en una misma trayectoria podemos encontrar diferentes puntos, y eso me lleva a los siguientes conceptos. Las trayectorias pueden estar conformadas por estados. Los estados son, por ejemplo, situaciones que se dan en la trayectoria de vida, por ejemplo, en las trayectorias de vida. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la trayectoria escolar, cuando ustedes, o si nosotros estamos inscritos o asistimos a la escuela, más bien la asistencia, si estamos asistiendo a la escuela, ese es un estado que sería asistir a la escuela. Otro estado, si nosotros llegamos a salir, es no asistir a la escuela. Entonces, estos estados constituyen o pueden llegar a constituir lo que serían las trayectorias de vida. Yo les puse el ejemplo de la trayectoria escolar, pero está también la trayectoria laboral, en donde, por ejemplo, uno de los estados sería estar incorporado en el mercado de trabajo remunerado. Otro de los estados podría ser no estar incorporado al trabajo remunerado. Entonces, esos serían los estados de la trayectoria laboral, vistos de una forma muy sencilla. Hay otro tipo de concepto que hace referencia a los eventos, que son fenómenos que pueden ser objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, cuando vamos de evento, si volvemos al ejemplo de la trayectoria escolar, uno de los eventos sería la incorporación al sistema educativo, que en México obligatoriamente es aproximadamente a los tres años, ahora con los cambios. Eso sería cuando los niños todavía están asistiendo al kinder. Entonces, el evento ahí sería la incorporación. Y entonces, estudiaríamos todo lo que tiene que ver en torno a la incorporación al sistema educativo. Si hablamos de la trayectoria laboral, tal vez uno de los eventos sea cuando ustedes se incorporaron por primera o por segunda vez el evento que quieran analizar. Al mercado de trabajo, ¿no? Y entonces, ese sería un evento. Es un fenómeno que va a ser objeto de estudio. Y vamos a poder analizar de él diferentes aspectos, como por ejemplo, la intensidad, el calendario, el espasamiento, el orden. Entonces, ahí, por ejemplo, la intensidad nos hablaría de qué tantas personas están experimentando el evento de la primera inserción al mercado de trabajo. El calendario nos hablaría de en qué momentos se está llevando a cabo esa inserción al mercado de trabajo. Si es, a lo mejor, durante la adolescencia, si es en la juventud, si es en la adultez, o en la adultez, por ejemplo, pensemos en el caso de algunas mujeres que salieron cuando nació su primer hijo, pero se reincorporan por segunda ocasión o por tercera ocasión a los mercados de trabajo, cuando sus hijos ya tienen más de seis años, por ejemplo. Eso es algo que hemos visto en la bibliografía. El espaciamiento, por ejemplo, ver cuánto tiempo ocurre entre la primera incorporación al mercado de trabajo y la primera salida del mercado de trabajo. También el orden es importante. ¿En qué orden ocurren los eventos? Va a ser algo muy importante. Eso es lo que se ha visto en la bibliografía. Que no es lo mismo, por ejemplo, piensen, si nos centramos en la juventud, en la etapa de la juventud, no es lo mismo que una persona primero salga del sistema educativo, y que después se incorpore al mercado de trabajo, a que una persona se incorpore al mercado de trabajo y después salga del sistema educativo. Se ha visto que hay diferencias, de tal forma que el orden de estos eventos es importante. Otro concepto importante es el concepto de transiciones. Las transiciones son cambios de estados, y esos cambios de estados lo que se ha visto es que moldean las trayectorias y le dan significado al conjunto de la vida. Y es importante considerar la edad. Esas transiciones pueden ser, por ejemplo, el cambio de no estar en los mercados de trabajo e insertarse al mercado de trabajo. Eso sería una transición. Pero también, por ejemplo, el hecho de no tener hijos y de repente empezar con el primer hijo. Eso también es una transición. Otro concepto importante es el concepto de cohorte, que es un concepto muy demográfico. Por lo general, utilizamos el concepto de cohorte de nacimiento, que es similar al concepto de generación. Bueno, es prácticamente lo mismo. Es un grupo que comparte ciertas características históricas y sociales que ubicamos en un espacio y en un tiempo, es decir, en un lugar geográfico y en un momento determinado de la historia, y que está vinculado al cambio social y a los patrones de vida. Estos son algunos conceptos que están muy vinculados a una perspectiva teórico-metodológica que se llama curso de vida, en la cual en este momento no profundizaré, pero es muy interesante y es tal vez una perspectiva a la cual podríamos hacer referencia si estamos utilizando un análisis longitudinal. Entonces, bueno, eso se los dejo por ahí como un dato para que en otro momento ustedes puedan revisarlo. Yo impartí un curso en el Instituto de Investigaciones Económicas hace un año, y ese curso empezaba con una introducción, con una breve introducción al curso de vida, y lo pueden buscar en la página de YouTube, entonces, bueno, del Instituto. Entonces, si quieren saber un poco más sobre el curso de vida, los invito a que vayan a ese curso. En esta ocasión, que es como una segunda participación que tengo en el Instituto de Investigaciones Económicas, yo opté por quedarme nada más con dos temas, que fue la introducción a R y el análisis de secuencias, para profundizar un poco más, porque creí conveniente quedarme únicamente con esos dos temas. Entonces, veamos qué otra cosa es importante para el análisis longitudinal. Ya les hablé un poco de los conceptos, ahora me gustaría platicarles sobre las fuentes de información que tenemos para el análisis longitudinal cuantitativo. Y aquí yo quisiera empezar con fuentes de información que son fuentes de información que consideramos, entre comillas, no completas. ¿Por qué? Porque no tienen como toda la historia de vida de las personas, no son biográficas. Entonces, tenemos, bueno, yo aquí les puse tres fuentes de información. Uno serían las encuestas semiestructuradas, que tienen preguntas específicas sobre eventos específicos en la vida. Entonces, en esas encuestas semiestructuradas, se les pregunta a las personas, por ejemplo, únicamente se les pregunta sobre su primera incorporación al sistema educativo y sobre la primera inserción laboral. Entonces, son encuestas semiestructuradas que nos permiten acercarnos a un evento o un par de eventos, algunos eventos específicos, pero no recopilan todo lo que les ha pasado a las personas a lo largo del tiempo. Esa es una forma de acercarse al análisis longitudinal cuantitativo siempre y cuando consideremos que no poseemos toda la información completa de esas personas. Y eso es importante porque si bien nos permite hacer, sacar algún tipo de información y de análisis, no podemos tener como toda la historia completa y eso, pues, habría que considerar. Hay otro tipo de fuentes de información que son las encuestas estructuradas con preguntas sobre un momento previo y un momento posterior. Y ese tipo de encuestas lo que nos permite es también conocer qué es lo que sucede alrededor de un evento. Entonces, por ejemplo, hay una encuesta que es la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, la ENFES, que en algún momento recuperó información. El objetivo era recuperar información sobre las trayectorias reproductivas de las mujeres. Era la Encuesta de Fecundidad y Salud. Sin embargo, tiene un par de preguntas, tiene unas tres, cuatro preguntas sobre cómo era la inserción a los mercados de trabajo para las mujeres, por ejemplo, antes de que naciera su primer hijo y cómo fue después de que nació su primer hijo. Y ese tipo de preguntas nos permiten hacer vínculos entre algunos fenómenos para poder analizarlos con una especie como de análisis longitudinal. No es tal cual un análisis longitudinal completo, pero sí tenemos un periodo del cual poseemos información antes de un evento y después de un evento. Hay otro tipo de información para el análisis longitudinal que son los registros poblacionales. Estos registros poblacionales son muy empleados en Europa, en Europa principalmente, en donde ellos tienen, antes las iglesias tenían lo que eran los registros parroquiales, y entonces ellos tenían estos registros poblacionales con información sobre un fenómeno en específico, y tenían toda la información centralizada, por ejemplo, en estos registros parroquiales, aunque, por ejemplo, tenemos restricciones de uso, ¿no? Entonces, bueno, estos registros poblacionales son muy empleados, por ejemplo, en Europa. Aquí en México, nosotros tenemos un registro poblacional que es hasta cierto punto incompleto, pero sí lo tenemos, que es a partir de nuestra incorporación al INE, al Instituto Nacional Electoral. Desafortunadamente, nosotros no podemos hacer uso de esa información porque es confidencial, pero en realidad es un registro poblacional, y si tuviéramos acceso a él, podríamos tener información muy valiosa sobre, en este caso, piensen, en el INE, sobre, por ejemplo, los cambios de domicilio que tenemos a lo largo de la vida. Entonces, eso, por ejemplo, es un tipo de información que es información longitudinal y que sirve para el análisis cuantitativo. Ok, entonces, aquí nada más les puse algunos ejemplos. Estas son las encuestas con, donde se hacen preguntas específicas, semiestructuradas, por ejemplo, sobre educación, sobre los eventos familiares, sobre el trabajo, ¿no?, sobre los movimientos geográficos. Este es un ejemplo del tipo de preguntas que hay en la ENFES, en las encuestas que son más estructuradas, pero que preguntan por un momento previo y un momento después. Por ejemplo, aquí les preguntan antes de la primera unión si habían trabajado o no, antes del nacimiento del primer hijo si habían trabajado o no, y en antes del momento de la entrevista si habían trabajado o no las mujeres. Entonces, eso nos permite reconstruir no toda la trayectoria completa laboral, pero sí un itinerario, un itinerario, un itinerario, así se le llama, cuando es un segmento de la trayectoria, podemos reconstruir un itinerario reproductivo laboral, ¿no?, a partir de esas preguntas. Y de los registros poblacionales, pues aquí les puse un ejemplo de cómo son los registros poblacionales en Europa, ¿no?, cómo se llevaban a cabo los registros parroquiales y entonces ahí se ponían los eventos cuando las personas iban a, este, iban a, a registrar, por ejemplo, el nacimiento, bueno, la unión, el nacimiento de los hijos, las defunciones, entonces eso de alguna u otra forma nos permite tener como un poco la historia de vida de esas personas y aquí en México lo que tenemos es el, lo que les decía, el registro por la población a partir de la INE, que es la, para nosotros es una especie de cédula de identidad, en otros países en Latinoamérica se tiene la cédula de identidad, entonces eso nos permitiría tener algún tipo de información sobre la vida de las personas que podríamos ocupar para el análisis longitudinal. Hay otro tipo de información que sirve para el análisis longitudinal, cuantitativo, que es mucho más completo y este tipo de encuestas son las encuestas prospectivas y las encuestas retrospectivas. Hay encuestas prospectivas que lo que hacen es que sigan a las personas con entrevistas repetidas y son, o bien son encuestas que se renuevan. Lo difícil en este tipo de encuestas es que es difícil seguir a las personas porque hay que seguirlas en el tiempo, hay que ir y preguntarles una vez y después de un tiempo volver a preguntarles y podemos perderlas en el camino si se mueven de domicilio, si se cambian a vivir a otro país o a otra entidad. Este tipo de encuestas son costosas, necesitan un financiamiento importante porque el seguir a una persona en el tiempo implica que tengamos que estar en constante contacto con esa persona, entonces es difícil, es costoso, podemos perder individuos si salen de la muestra o bien son encuestas que están centradas en un fenómeno específico y que a veces no tenemos información sobre todas las dimensiones de la vida que quisiéramos y también otro inconveniente de este tipo de encuestas es que hay que esperar a que pase el tiempo para tener información y poder analizarla porque hay que darle un seguimiento a las personas en el tiempo. Las encuestas retrospectivas lo que hacen es que en una sola entrevista se les pregunta a las personas sobre toda la vida y entonces a partir de puede ser que tengan ustedes fechas de acontecimientos y entonces se puede reconstruir un poco si es que es un tipo de reconstrucción de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de vida de esas personas. ¿Qué es lo que sucede con estas entrevistas en donde por ejemplo ustedes van y se les pregunta desde que nacieron hasta ahora sobre su trabajo sobre su historia migratoria sobre la vida familiar pues los inconvenientes son que un inconveniente es que las personas se nieguen a contestar porque son encuestas que suelen tardar un poco en tiempo entonces muchas personas no están no tienen la disposición para dedicarle tiempo a eso es es menos costosa que la encuesta prospectiva sin embargo tiene ciertos sesgos ¿por qué? porque va a entrevistar únicamente a las personas que están vivas entonces nos estamos perdiendo de la información de las personas que ya fallecieron también nos perdemos de la información de las personas que decidieron emigrar hacia otros lugares porque estamos en un lugar y vamos a entrevistar a las personas que están justo ahí y nos podemos perder ese tipo de información y hay otro inconveniente que hace referencia a los problemas de memoria hay veces que se les va a preguntar a las personas imagínense que vamos a preguntarle a una persona que tiene 70 años y puede ser que esa persona no siempre se acuerde del año en específico en el que se incorpora su primer trabajo o tal vez no se acuerda del momento preciso en el que cambió de residencia o no de todos los momentos entonces los problemas de memoria están presentes en este tipo de recopilación de la información ¿qué es lo que se sugiere? lo que se sugiere lo que sugieren las personas que llevan a cabo las encuestas retrospectivas es que tomemos en cuenta lo que serían las triples biografías que vamos a profundizar un poco más en ellas es decir que se pregunte sobre tres dimensiones en la vida sobre la dimensión laboral sobre la dimensión migratoria y sobre la dimensión educativa por eso se le llama triple biografía que haya un muestreo de generaciones específicas es decir que nos vayamos con ciertos grupos de edad y que sobre esos grupos de edad hagamos la muestra para las encuestas que haya una recapitulación de los eventos trascendentales lo que les va a permitir a las personas como hacer uso de la memoria y entonces acordarse ah sí me acuerdo que entré a trabajar tres años antes de que naciera mi primer hijo entonces eso nos va a permitir el hecho de tener este entrelazamiento de las dimensiones o de las diferentes trayectorias lo que nos va a permitir es que las personas recuerden ciertos acontecimientos y tengamos un registro mucho más pues mucho más adecuado de toda la información para nuestro análisis esto me lleva a platicarles sobre las fuentes de información que tenemos para el análisis longitudinal cuantitativo aquí en México en México pueden utilizar para el análisis longitudinal cuantitativo la encuesta nacional de ocupación y empleo la ENOE que como yo estoy centrada más mis intereses de investigación son más sobre los mercados de trabajo por eso les platico de esta primero esta encuesta la levanta la lleva a cabo el NEGI se centra en la fuerza de trabajo y en las características ocupacionales es un sondeo continuo de hogares esta encuesta es prospectiva ¿no? es una encuesta que va que va a llevar a cabo información bueno va va a recopilar información a lo largo de cinco trimestres de las personas después hay un cambio de una parte de la muestra y se sigue y se sigue con con las otras personas tiene un sondeo continuo en hogares tiene cobertura a nivel nacional posee representatividad por entidad federativa se levanta trimestralmente tiene un poseo muestro probabilístico vietápico estatificado y por conglomerados entonces eso nos hace que podamos tener una encuesta que tiene representatividad estadística y tiene un diseño de panel rotativo como les decía en donde hay cinco paneles cada uno permanece cinco trimestres y una quinta parte de la muestra se reemplaza cada cada tres meses ¿ok? esa es la encuesta nacional de ocupación y empleo que ustedes pueden ocupar como una fuente de información para el análisis longitudinal cuantitativo en el lado izquierdo de la imagen que ustedes observan es el cuestionario de la ENOE ¿no? hay otras experiencias longitudinales de información longitudinal en México tenemos la encuesta nacional de salud y envejecimiento en México la ENACEM tenemos la encuesta nacional sobre niveles de vida de los hogares que es la ENVI tenemos la encuesta sobre trayectorias educativas laborales de los jóvenes la ETEL tenemos el estudio longitudinal del desarrollo de las niñas y los niños en Aguascalientes y tenemos el módulo de trayectorias laborales que se llama MOTRAL de 2012 y 2015 estas experiencias nos permitirían llevar a cabo análisis longitudinales cuantitativos y tenemos una encuesta que es muy importante en México es una experiencia que ha resultado muy enriquecedora la primera vez se levantó en 1998 es la encuesta demográfica retrospectiva que la conocemos por sus siglas que es EDER esta encuesta es una encuesta que se le llama triple biografía porque como les decía recopila información sobre la dimensión familiar profesional y migratoria es una encuesta estadística es una encuesta biográfica porque va a recopilar información desde el nacimiento hasta el momento de la entrevista y es retrospectiva porque recopila información a partir de una única entrevista en donde se les pregunta a las personas sobre sobre su vida desde que nacieron aquí es importante decirles que hay cierta interacción entre los eventos que pertenecen a diversos aspectos de la vida lo que nos permite que la recopilación de la información sea más adecuada y también posee un muestro de generaciones muy precisas entonces eso permite que el análisis de la información sea mucho más enriquecedor y que se puedan comparar experiencias entre las diferentes generaciones hay otras experiencias biográficas en México como decíamos bueno de la EDER déjenme platicarles un poco más de la EDER la EDER es es una encuesta biográfica y quiero profundizar en qué son las encuestas biográficas las encuestas biográficas surgen en en Francia son encuestas que se les llaman encuestas 3B porque son encuestas triple biográfica por eso se le llama 3B la primera experiencia fue desarrollada por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia y por Daniel Cuyó y lo lo que ellos conjuntaron es estas tres trayectorias que son la laboral la residencial y la y la familiar y por supuesto que tienen el contexto demográfico y social este este modelo de Francia se adaptó a México a partir de las tres encuestas demográficas retrospectivas las tres las los tres levantamientos de la EDER que tenemos hasta el momento hay un levantamiento en 1998 otro levantamiento en 2011 y otro levantamiento de 2017 hace porquito y me parece que próximamente no sé si el próximo año o en 2025 va a haber otro levantamiento México es el único país en América Latina que ha verificado a nivel nacional este tipo de encuestas biográficas retrospectivas y representativas de la población por sexo y por generaciones entre cada una de las EDER hubo variaciones en la población seleccionada en el tamaño de las muestras y en la representatividad urbana y rural entonces bueno eso es importante saberlo yo ahorita me voy a enfocar más adelante en la EDER del 2017 porque es con la que me gustaría que hiciéramos algunos ejercicios pero me parece importante señalarles algunos puntos de la EDER 98 y de la EDER 2011 la muestra de la EDER de 1998 fue realizada a partir de los hogares de la ENARIT de la encuesta nacional de la dinámica demográfica que fue efectuada un año antes en 1997 y posee representatividad a nivel urbana rural y urbano la EDER de 2011 fue un módulo de la ENOE de la encuesta nacional de ocupación y empleo y se levantó en 32 zonas metropolitanas a nivel nacional y finalmente la EDER de 2017 es un módulo nacional es un módulo de la encuesta nacional de hogares de los últimos trimestres de 2017 y posee representatividad a nivel nacional eso es muy brevemente algunas características déjenme ver ok me voy a me voy a saltar esta que habla sobre 2011 pero voy a ir al marco general conceptual de la EDER y la EDER tuvo como objetivo recolectar información o tiene como objetivo recolectar información longitudinal que va a resumir la historia de vida de las personas entre 20 y 54 años en relación a diferentes procesos sociodemográficos como lo son la migración la educación el trabajo la nupcialidad los arreglos residenciales la fecundidad la mortalidad la anticoncepción y la discapacidad así como condiciones de vida actual y cuando la población tenía 14 años de edad y también sobre su bienestar subjetivo actual y los en los diferentes periodos de la vida entonces bueno como pueden ver es un objetivo bastante ambicioso si bien se le da prioridad a la educación el trabajo y la migración se pregunta sobre otros fenómenos sociodemográficos y son los temas son muy variados pero como es una encuesta que va a recopilar información de toda la vida el número de preguntas que tenemos para cada uno de los temas son muy poquitas que es algo que vamos a ver ahora que revisemos el cuestionario veamos esta esta Eder tiene sus antecedentes en algunas encuestas biográficas en México una de ellas fue levantada en los años 70 en México y fue solo levantada para la Ciudad de México y para Monterrey ese es como su antecedente de encuesta biográfica en México esta encuesta como ya les había comentado es una adaptación del modelo del modelo de la encuesta triple 3B o triple biografía del INED en Francia tenemos tres recopilaciones de información una para 1998 otra para 2011 y otra para 2017 la Eder posee representatividad a nivel nacional a nivel urbano y rural en este caso la Eder de 2017 tiene representatividad a nivel entidad eso es algo importante y bueno esto ya no se lo voy a decir porque eso es de la otra Eder pero es importante que ustedes sepan que el cuestionario de la Eder es un cuestionario biográfico matricial en donde lo que vamos a tener son renglones y columnas es una matriz en donde los renglones van a ser referencia a los años calendario y la edad a partir del nacimiento y las columnas van a ser los eventos o estados en el curso de vida esto nos va a permitir tener información sobre las trayectorias profesionales residenciales migratorias y familiares tiene un indicador socioeconómico la Eder de 2017 y también la Eder de 2011 que se llama índice de origen social índice que se conoce como IOS así aparece en la base de datos y este índice es un índice muy interesante porque va a combinar la ocupación del padre y de la madre con su escolaridad la escolaridad del padre y de la madre de cada una de las personas entrevistadas y también va a incorporar los bienes los bienes que se tenían en el hogar cuando la persona tenía 15 años porque como es una encuesta que va a ir preguntando año por año no puede preguntar todos los años por los bienes que hay en la vivienda y solo lo hizo para cuando las personas tenían 15 años y a partir de esas preguntas se reconstruye el índice de origenes sociales y les voy a pasar también bibliografía de cómo está reconstruido para que ustedes sepan es un artículo del doctor Patricio Solís ok déjenme platicarles que el enfoque teórico metodológico que está por detrás de la EDER tiene que ver con el tiempo histórico y el tiempo de vida hay un registro de los eventos que sucedieron a lo largo de un año de vida esa es la forma de captación para que para que se capte un evento tiene que haber haberse desarrollado a lo largo de todo un año para que así sea mucho más fácil la recopilación de la información y también su análisis la unidad de análisis es el hogar y los integrantes del hogar las personas de 20 a 54 años y los años persona vividos de la cohorte de nacimiento seleccionada y aquí les puse las cohortes de nacimiento que tenemos en la EDER del 2017 son personas que nacieron entre 1962 y 1967 lo que quiere decir que en el año 2017 que fue cuando se levantó la EDER tenían entre 50 y 54 años también tenemos personas de la cohorte de nacimiento cohortes de nacimiento de 1968 a 1977 que para el momento de la entrevista tenían entre 40 y 49 años y tenemos dos cohortes más recientes una de 30 a 39 años en 2017 que nació entre 1978 y 1987 y los más más jóvenes en el momento de la encuesta tenían entre 20 y 29 años y ellos nacieron entre 1988 y 1997 esta ubicación de cohortes de nacimiento o de generaciones es importante para que nosotros podamos llevar a cabo análisis comparativos ¿no? y dependiendo de hasta dónde llevemos a cabo nuestro análisis es pues las cohortes o las generaciones que vamos a poder analizar por ejemplo aquí si si quisiéramos analizar a las personas como como tenemos que analizar periodos de la vida que son similares si quisiéramos analizar a las personas hasta su hasta los 40 años de vida podríamos utilizar la información de la corte de nacimiento de 1962 y 67 porque ellos si tenemos información sobre la edad 40 hasta la edad 40 y sobre la generación 68 77 porque ellos tienen entre 40 y 49 años en el momento de la de la entrevista pero no podemos utilizar la información de las dos cohortes más jóvenes porque ellos todavía no tenían no cumplían 40 años en el momento de la entrevista entonces bueno eso hace que nosotros vayamos restringiendo nuestro análisis el análisis y las generaciones o las cohortes de nacimiento que vamos ocupando esto tal vez es un poco complicado de entender en este momento pero voy a regresar nuevamente a esto más adelante para que sea más sencillo de entender por el momento déjenme les voy a dejar de compartir y antes de voy a pausar la grabación ok entonces sigamos con la grabación ya deben de tener por ahí el R estudio abierto ahora 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 se los voy a compartir ok muy bien entonces muy bien para que puedan observar lo voy a hacer más grande ok muy bien vamos a dejar aquí hablar ok voy a cerrar este y me voy a quedar nada más con con la sesión tres y nuevamente vamos vamos a hacer un un repaso ahí general es su su pantalla de R estudio acuérdense que tienen tienen dividida la ventana en en cuatro grandes en cuatro porciones en una tenemos todo lo que tiene que ver con el código que tiene extensión punto R que se le llama también script en R y entonces aquí bueno tienen ustedes el código una sugerencia de programaciones que cuando vayan a realizar una tarea en específico guarden el código en un script para que después puedan regresar sobre el script y trabajar tenemos la consola que es donde nos va a ir indicando que es lo que vamos ejecutando tenemos también en esta ventana el ambiente los archivos tenemos los paquetes que tenemos instalados y por acá tenemos una historia yo aquí ayer todavía me quedé con el SWIRL y todavía estamos aquí con el SWIRL que si ustedes pudieron ayer entrar pudieron practicar un poco sobre R entonces veamos para la sesión práctica del día de hoy que veamos hasta dónde podemos llegar lo que quise es empezar con empiezo con unos comentarios sobre la sesión dos acuérdense que todos los comentarios están con el empiezan con el símbolo de gato después hay una serie de códigos que van entre la línea nueve y trece que como vimos ayer son para limpiar el espacio para ver qué elementos tenemos en el ambiente para borrarlos y para reportar la memoria si ustedes ejecutan con el con el ícono de RON esos esos códigos pues van a tener en su en su consola les va a reportar qué elementos tenían los va a borrar y les va a dar un reporte del uso de memoria recuerden que R es un entorno y también un paquete de un lenguaje de programación que nos permite trabajar a partir de de paquetes yo aquí voy a les puse algunos paquetes que son importantes uno que uno en específico que nos va a permitir importar bases de datos que ahora va a ser esencial para importar la base de datos de la EDE que es el FOREIN y otros paquetes por ahí entonces seleccionan los códigos que están las líneas que están entre el número 17 y 28 y recuerden que al ejecutar esas líneas lo que estamos haciendo es que estamos llamando paquetes a través de install packages estamos llamando paquetes para que se instalen en nuestra computadora ya que lo tengan instalado hay que llamarlo con el código library para que ustedes puedan tenerlo ahí presente para que vean todos los paquetes que tienen instalados pueden ir a la ventana que queda en el lado superior en el lado inferior derecho en la pestaña que dice packages y ahí van a tener con una palomita todos los paquetes que ya están instalados para esta sesión para la sesión del día de hoy y lo que quisiera es que regresáramos para repasar también lo que vimos ayer vamos a ver en qué directorio estamos trabajando y recuerden que cuando pongan CWB aquí en esta en esta línea de código ustedes tienen que poner el la dirección de la carpeta donde está la sesión de la sesión 2DR donde pusieron la base de datos de la Eder porque si no no les va a no va a correr esa parte les va a decir que no existe esa ubicación porque está ubicado en mi computadora en la dirección de mi computadora entonces ahí necesitamos que ustedes cambien la ruta al directorio que ustedes seleccionaron que de preferencia debería de ser el mismo directorio donde tienen el código y donde tienen la base de datos de la Eder la base de datos de la Eder se llama se llama así Eder 2017 guión bajo HB guión bajo junio de 21 punto DTA es una base de datos de STATA contaminación DTA entonces vamos a ahorita pero primero primero vean en qué directorio se encuentran y ya que ven en qué directorio se encuentran les pido que por favor cambien el directorio y cambien el directorio al directorio que tienen en su computadora si no esta parte del código no va a correr ok entonces ahí acuérdense lo cambian la dirección ayer vimos un poco cómo lo podían hacer entrando al explorador si es que están en Windows o a los archivos de programa y ver cuál era el directorio muy bien voy a ir un poco rápido porque tenemos poco tiempo pero voy a asumir que ya pudieron hacer esta parte y si no por favor síganme en la lectura del código y cuando tengan un poco más de tiempo procuren cambiar la ruta de al directorio en donde tienen la base de datos muy bien lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar la base de datos de STATA de la EDER que previamente descargamos del sitio del CEDUA en la página del Colegio de México ahí para importarla AR lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un comando que se llama read STATA y ese comando lo que nos va a permitir es importar la base de datos que descargamos para que la coloquemos en un objeto que se llama EDER 2017 les pido que ejecuten esta línea se va a tardar un poco de tiempo porque la base de datos de la EDER es un poquito pesada entonces bueno dependiendo también de la memoria que tengan ustedes en su computadora se va a tardar un poco más un poco menos conmigo se tarda aproximadamente unos un par de minutitos pero entonces bueno ahí miren como todavía aquí no aparece en la consola el mayor que o el prompt entonces quiere decir que todavía no ha cargado esa base de datos sigue trabajando de hecho estoy escuchando como como trabaja y cuando en el ambiente ya les aparece en los datos les aparece en la pestaña de ambiente ya aparece la EDER 2017 podemos ver que tiene 886 mil 976 observaciones que son los renglones y tiene 240 variables que son las columnas es una base de datos bastante grande como les digo tiene muchas observaciones y eso también es lo que permite que sea la EDER tenga una representatividad estadística a nivel entidad a nivel nacional a nivel entidad aunque también algo que se ha sugerido y que está muy presente en las investigaciones del libro de la Odisea de las generaciones es que se trabaja por regiones geográficas en México para que eso lo tengan en cuenta muy bien ya que tenemos la base de datos en el objeto EDER 2017 vamos a ver algunas especificaciones de la base de datos cuando ustedes señalan las líneas 39 40 y 41 y las ejecutan lo que vamos a tener en la consola es pues una serie de información sobre la EDER que es lo que les va a dar la función DIM nos dice cuántos renglones y cuántas columnas tiene la base de datos que estamos trabajando que ya les había dicho y que también pueden observar aquí en el ambiente cuando ustedes utilizan el código NAMES lo que hace es que nos va a dar todos los nombres de las variables que están en la base de datos entonces como ustedes pueden observar tenemos el ID tenemos una llave por persona tenemos un factor por persona tenemos el folio de la vivienda el folio del hogar el ID de la población el año retrospectivo la edad retrospectiva y así todas las variables hasta acabar con una que se llama IOS que es el índice de orígenes sociales que lo tenemos por quinquiles por cuartiles y por terciles ¿ok? eso es eso lo podemos ver si nosotros le ponemos NAMES nos va a dar todos los nombres de las variables si ponemos HEAD nos va a dar los primeros registros de la base de datos los primeros seis registros en este caso y lo que tienen aquí es una probadita de lo que hay en la base de datos el ID que es uno la llave de persona el factor el folio de vivienda el folio del hogar y estos son los primeros seis registros en la base de datos esos los obtenemos con la función HEAD ahora lo que quisiera es que de esta base de datos que es muy muy grande y que tiene muchísimas variables lo más adecuado para que no estén tardándose tanto en los procesos es que ustedes piensen que podemos meter en un objeto acuérdense que ahí tenemos que cambiar la perspectiva y la lógica vamos a meter en un objeto solo una parte de esa base de datos para que podamos trabajar pues con variables que a nosotros nos interesan yo en este caso seleccioné unas cuantas para trabajar con una base de datos más chiquita y que no nos tardemos tanto en los procesos en ejecutar los procesos en este caso lo que les voy a pedir es que en el objeto BD que es el objeto yo le puse BD por base de datos pero ustedes le pueden poner como ustedes quieran en el objeto BD lo que voy a lo que voy a querer es que de la ETH 2017 voy a seleccionar solo algunas variables ¿qué variables voy a seleccionar? voy a seleccionar ID KIPER que es la llave de persona el factor de persona que nos va a permitir ver estadísticamente esta representatividad que tiene la ETH el folio de vivienda de hogar ID de la población la edad retro el año de nacimiento el sexo como mis intereses de investigación van por los mercados de trabajo me voy a enfocar en las variables de trabajo trabajo el 5 y voy a tener también el estado de residencia ¿ok? si ustedes ejecutan es la línea 43 y la línea 44 que dice view BD lo que vamos a obtener es que vamos a poder ver una base de datos reducida como sé que es reducida aquí en la pestaña de environment pueden ver que sigo teniendo el mismo número de observaciones los 886 mil y tantos observaciones pero ahora solo tengo 12 variables eso hace que sea una base de datos bueno un objeto mucho más fácil de manejar y lo que les aparece en la lo que les va a aparecer en la pantalla es son las variables lo que quiero que veamos es qué variable seleccioné y que vean la estructura matricial que veíamos en el cuestionario cómo se traslada cuando ya una persona contestó el cuestionario de la EDER se puede ver en la base de datos las respuestas entonces voy a voy a taparme un poquito aquí para que veamos con detenimiento y tratemos de entender nuevamente qué es lo que nos da la EDER la EDER acuérdense que en cada renglón va a tener un año de vida y un año de vida de una persona de tal forma que para el individuo uno como pueden observar entre los casos entre los renglones uno y treinta y cinco el renglón uno al treinta y cinco van a ser le pertenecen a la persona al individuo con ID uno que tiene una llave específica que tiene un factor de expansión de novecientos veintidós eso nos va a servir más adelante para sacar las frecuencias y ver los casos ya expandidos tenemos un folio de vivienda un folio de hogar que se repite hasta el número treinta y cinco porque estamos hablando de la misma persona son variables que son son factores o variables que tienen la característica de ser constantes para esas para una sola persona también tiene la edad retro que si se dan cuenta la edad retrospectiva hace referencia a los años de vida vean cómo empieza empieza en cero que es donde la persona nace desde ahí empezamos a captar información y en el caso de esta persona que es la que tiene identificador uno acaba en la edad treinta y cuatro y a partir de ahí otra vez empieza en cero porque ya es para la persona número dos entonces la edad retro es una variable time barring que va a cambiar para cada uno de los de los años de vida y nos va a hacer referencia a la edad de la persona esa persona que es la persona identificada con el número uno nació en 1983 el sexo es uno que en este caso significa que nos estamos refiriendo a un hombre a un varón que nació en 1983 y luego tenemos tres variables una variable que dice trabajo durante su vida y tiene un uno esa variable de trabajo durante su vida si ustedes se van al descriptor de los archivos que vimos en Excel van a ver que lo que significa por ahora créanme pero lo que significa es que esa persona trabajó al menos un año a lo largo de toda su vida eso quiere decir que a los treinta y cuatro años cuando la entrevistaron en dos mil diecisiete cuando a esa persona le preguntaron oiga usted trabajó al menos un año de su vida esa persona contestó que sí por eso aquí tenemos un uno porque contestó que sí esa persona aunque contestó que sí eso quiere decir que en algún momento de su vida trabajó lo que vamos a ver en la variable cinco guión bajo c que es la ocupación es que empieza con ceros empieza con ceros esa variable porque esa persona no se había incorporado al mercado de trabajo hasta que cuando tenía veintidós años como pueden observar aquí cuando tenía veintidós años esa persona ya cambia la ocupación tiene una ocupación que es la cincuenta y uno catorce que la verdad es que no tengo ahorita el descriptor para decirles qué es pero bueno ahorita lo busco mientras les voy platicando empezó se incorporó al mercado de trabajo cuando tenía veintidós años en la ocupación cincuenta y uno catorce y la ocupación cincuenta y uno catorce por curiosidad vamos a ver ahora ahora les digo eh ocupación tenía esa persona porque pues es interesante ver qué ocupación tenía y la ocupación cincuenta y uno catorce dice que se incorporó como taquero y preparador de comida rápida ok entonces esa persona empezó a trabajar cuando tenía veintidós años y empezó a trabajar imagínense por decir algo en el tizoncito preparaba los tacos ¿no? unos ricos tacos estamos haciendo promoción aquí perdón pero es que es martes y se antojan los tacos de pastor entonces esta persona empezó a trabajar como taquero y ¿dónde residía? residía en la entidad número nueve que ay déjenme ver dónde están las entidades pero ahora les digo qué entidad es la nueve bueno a lo mejor alguno de mis compañeros aquí demógrafos que se sabe ¿saben qué entidad es la nueve? ustedes que si lo tienen por ahí déjenme ver si no déjenme ahora les digo cuál es la entidad la ciudad de México ay qué amable ven es el tizoncito de la ciudad de México que es el más cercano a nuestra casa ok muchas gracias entonces la ciudad de México esa persona residía en la ciudad de México ok va entonces bueno ahí tenemos por ejemplo no sé si no sé si más o menos alcanzan a ver toda esta estructura de la base de datos ¿no? que es muy interesante que se puede ir siguiendo después de esta persona trabajó dos años cuando tenía veintidós y veintitrés años trabajó como taquero algo que es interesante es que primero estaba viviendo en la ciudad de México y después en entidad cero ¿qué será la entidad cero? o sea ahí no tenemos información yo creo de la entidad es lo que pasa pero seguramente seguía viviendo la ciudad de México y después cambió la ocupación al 888 que si no me equivoco eso significa que no teníamos información de esa persona en cuanto a ver les voy a decir bien pero es que no me acuerdo qué significa el 888 pero me parece que el 888 significa que no tenemos información sobre la ocupación de esa persona ah no esa persona no trabaja pero ya había trabajado antes entonces bueno esa persona trabajó de taquero dos años y después hubo cuatro años que cuatro uno, dos, tres, cuatro años que no trabajó ¿no? que no trabajó pero ya había trabajado antes y después de trabajar como taquero nos vamos a tardar un poquito más pero yo quiero saber qué es ese 4211 entonces permítanme porque les voy a decir de qué trabajó después de trabajar como taquero esa persona trabajó como como vendedor despachador o dependiente de comercio ¿ok? entonces trabajó como vendedor despachador o dependiente otros dos años mientras tanto vivía en la entidad uno que alguien sabe cuál es la entidad uno Aguascalientes ¿no? es Aguascalientes porque viene acomodado por orden alfabético Aguascalientes entonces se cambió a vivir Aguascalientes cuando tenía 24 años porque ahí cambió al número uno en el estado de residencia y ya habitaba en Aguascalientes cuando empezó a ser despachador o vendedor ¿ok? entonces vean cómo podemos tener una historia ¿no? podemos ir teniendo la historia en este caso la historia de la ocupación de esa persona después dejó de trabajar un año y después regresó al trabajo y regresó como la ocupación 2311 que la ocupación 2311 otra vez mi curiosidad regresó como supervisor o inspector educativo ¿ok? habría que ver ahí qué fue lo que pasó con su trayectoria escolar 2331 ¿no? ah perdón 2331 no vi ok entonces 2331 ok como como 2331 es a ver espérenme que no veo 2331 es profesor de enseñanza secundaria ok nos parece algo extraño para los que estamos aquí que hemos visto un poco sobre los mercados de trabajo pero bueno habrá que ver qué es lo que pasa no me traje la trayectoria educativa ya ven sería muy interesante ver qué fue lo que sucedió con su con su nivel educativo en esos años que en dónde estaba ubicado cuando fue el ataquero si hubo algún cambio ¿no? de posterior entonces todo ese tipo de cosas son interesantes ¿no? pero bueno años que no trabajó a lo mejor estaba estudiando ¿no? exacto probablemente probablemente regresó al sistema educativo o a lo mejor siguió incrementando su nivel educativo y pues bueno después trabajó como profesor de secundaria ¿no? entonces vean cómo tenemos un análisis podemos tener un análisis longitudinal es un análisis cuantitativo porque no tienen no porque no tienen entrevistas en profundidad que es el análisis cualitativo que es muy enriquecedor también que nos permite tener otras cosas yo no digo que no sea enriquecedor no porque me dedique más a lo cuantitativo no quiere decir que no sepa valorar lo cualitativo pero en este caso lo que tenemos son otras ganancias y ganamos representatividad estadística podemos hablar de los grandes números y entonces eso es lo que tenemos cuando observamos el análisis longitudinal cuantitativo déjenme continuar porque si no no voy a acabar tengo ahí dos ahí ok bueno voy a continuar un poquito más y si me dan chance de que terminemos siete y cinco siete y diez este se los agradecería para que avancemos un poco más veamos en el código me gustaría que construyéramos juntos una variable que es la variable corte de nacimiento porque si bien tenemos el año de nacimiento tenemos aquí el año de nacimiento lo que no tenemos es la corte de nacimiento y la vamos a construir a partir del año de nacimiento lo primero que yo hago aquí siempre cuando voy a construir una variable a partir de otra me gusta sacar una frecuencia para verificar que tengo en la variable que voy a utilizar en la variable año de nacimiento como pueden observar tengo valores desde 1962 pasando por todos los años hasta llegar a 1997 vean como tengo diferentes dijimos que tenía teníamos diferentes este años de nacimiento de las personas lo que queremos hacer es ahora agruparlos para tener generaciones o cortes de nacimiento y voy a seguir las cortes de nacimiento que nos propone que nos proponen los colegas que desarrollaron la EDE aquí lo primero que tengo que hacer sí maestra una pregunta en la línea 43 entiendo entiendo que BD es el nuevo objeto no es la nueva base de datos que estamos intentando crear me puede explicar la C por qué la agregamos sí claro la C la C habíamos visto Mayra ayer que era que nos permitía combinar o nos permitía unir varios 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 factores o diferentes variables y entonces es por eso que ponemos la C como para unir diferentes campos de la base de datos de la EDE y esa C es como un formato especial que tiene la lenguaje para que nosotros podamos considerar ese conjunto de valores sí muchas gracias va muy bien ahora algo que tenemos que hacer para poder construir la corte de nacimiento es primero verificar que el año de nacimiento sea una variable numérica entonces yo ahí lo que hago es que le pregunto como ayer veíamos con IsNumeric me permite saber si ese valor es numérico o no el año de nacimiento es numérico y si es numérico lo que quiere decir que puedo utilizar lo que está contenido del año de nacimiento como número para poder construir una variable que va a ser la corte de nacimiento entre las líneas 52 y 56 vamos a utilizar una función que es la función if else y lo que nos va a permitir hacer la función if else es que a partir del año de nacimiento si el año de nacimiento está ubicado entre ciertos valores yo voy a construir las generaciones esto con el objetivo de tener una agrupación de todos estos valores de años de nacimiento que me permita después llevar a cabo una comparación una comparación entre las personas que nacieron a principios de los 60 a finales de los 60 a finales de los 70 y a finales de los 80 entonces con el comando if else lo que yo hago es que voy a probar si el año de nacimiento se encuentra ubicado entre los valores que aquí vuelvo a tener una C para decirle que quiero que esté ubicado entre los valores 62 y 67 si el año de nacimiento se ubica entre esos valores yo voy a asignar un 1 a la variable corte de nacimiento para ir diciendo la corte de nacimiento yo quiero tener cuatro valores 1, 2, 3 y 4 dependiendo de si los años de nacimiento son la primera generación que nos sugiere la Eder 62-67 68-77 en el segundo caso en el tercer caso si las personas nacieron entre 78 y 87 va a ser la corte 3 y en el último caso la corte 4 si las personas nacieron entre 88 y 97 aquí hay varios elementos nuevos estoy utilizando el comando if else que lo que me permite es ir probando si eso funciona de una forma lógica como una condición si ocurre esto por favor haz esto si ocurre que el año de nacimiento que es la prueba que yo voy a tener se encuentra incluido in por eso tenemos porcentaje in porcentaje es un operador que existe en R se encuentra entre los valores 62 y 67 asigna el valor de 1 a la corte de nacimiento en caso contrario ve y prueba si el año de nacimiento se encuentra incluido entre los valores 68 y 77 asigna el valor de 2 en caso contrario por eso tenemos una coma si el año de nacimiento está entre 78 y 87 asigna un 3 y así ¿cómo pueden saber cómo funciona este comando if else? acuérdense que tenemos la ayuda y le pueden dar if else ahí me está diciendo que es un elemento condicional que me va a permitir hacer una selección y aquí en la parte inferior derecha se va a desplegar cómo funciona el if else vienen los argumentos los detalles los valores vienen algunos ejemplos las referencias para que ustedes lo vean con mayor detenimiento por ahora créanme para que sigamos avanzando así funciona el if else y ya tienen ustedes ahí un código que pueden ocupar y que pueden modificar en cualquier momento para construir otra variable a partir de una condición si ustedes hacen esto y después ejecutan la línea 57 lo que vamos a tener es que vamos a tener ahí le pedí una frecuencia con la función table le pido una frecuencia y lo que vamos a tener es que en los renglones vamos a tener la corte de nacimiento que van a ser una dos y tres uno dos y tres y en las columnas el sexo esta es una frecuencia que se me ocurrió sacar por ahí con corte de nacimiento y sexo pero puedo sacar nada más una frecuencia de la corte de nacimiento voy a pegar aquí este esta parte del comando junto con el use na lo que me permite lo que me permite es saber si tengo misings o valores perdidos por eso estoy pidiendo ahí una frecuencia y ahí les dan las frecuencias y es el número esto que tienen aquí y ojo aquí con la lectura son los años de vida que están agrupados en la corte uno en la generación uno en la generación dos en la generación tres y la generación cuatro porque hago referencia a años de vida porque recuerden que si nos volvemos acá a la base de datos recuerden que tengo todos los años de vida de una persona quiere decir que para una persona si tiene 35 años pues esa persona va a acumular 35 años ok entonces esos esas frecuencias no hablan de personas hablan de años de vida que eso es algo bien importante ok y es diferente si ustedes quisieran nada más quedarse con con un año solamente un año de vida para tener esa esa frecuencia por aquí se los aquí se los pongo por persona digo por si por persona entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esta nueva función que lo que va a hacer es que al objeto b de uno le llamé uno porque me voy a quedar con un solo registro por persona le va a quitar todos los elementos que están duplicados y ahí lo que voy a hacer bueno aquí le puse edder pero no es edder por favor ahí cambien es b de yo ahí puse edder pero es b de para el objeto b de uno por favor corrijan en la línea 61 en el objeto b de uno voy a quedarme con los objetos que están en b de que no están duplicados y para eso me voy voy a utilizar la variable id eso me va a permitir quedarme únicamente con el primer registro de cada persona ok esa es una forma de quedarse con un solo registro por persona por favor modifiquen el código y guárdenlo y vamos a ejecutar esta línea y lo que quiero es que vean vamos a ver que hay en ese objeto b de uno váyanse al environment y pónganle b de uno y vean como ahora tengo en la base de datos antes tenía muchas repeticiones de uno muchas repeticiones de dos ahora solo tengo un solo registro por cada persona tengo el individuo uno el individuo dos el individuo tres y así hasta terminar con el individuo veintitrés ochocientos treinta yo ok entonces tengo un registro por individuo esa esa función que es duplicate me permitió quedarme con un solo registro de de la base de datos ok y ahora sí si calculo la frecuencia si ustedes ejecutan el código de la en en la línea 62 lo que vamos a obtener ahora sí son personas cuántas personas hay en la cohorte uno aquí puse el sexo de que son hombres cuántas personas hay en la corte uno que son mujeres son mil quinientas cuatro ok vean como el resultado anterior hablaba de años de vida y este resultado de ahora habla de personas ok eso es algo bien importante y es algo que siempre vamos a tener que tener en mente tienen que tener la estructura de la base de datos la que vimos en el cuestionario y que revisamos aquí también la tienen que tener siempre en mente para que cuando elaboren su código se fijen bien si son personas si son personas si son todos los años de vida de las diferentes personas que tenemos todo eso tiene que estar todo el tiempo en su mente ok muy bien nada más para terminar me gustaría que ejecutáramos los códigos hasta la página hasta el 76 y les prometo que ya los dejo tranquilos ok ok entonces lo que quiero ahora hacer es que para que no se quede aquí el ejercicio quisiera que estos elementos que vemos los tengamos en una tabla cruzada en un cuadro en donde podamos tener la corte y el sexo y que podamos tener los totales sin ponderar y después quiero que los tengamos ponderados y luego quiero que saquemos las proporciones entonces con el primer con el código que está una línea 65 con la función que dice as data frame matrix lo que vamos a tener es que vamos a tener una matriz que va a ser una base de datos y que nos va a permitir tener los totales que vamos a calcular con xdabs los totales por corte de nacimiento y sexo y que obtenemos a partir de la base de datos b de 1 y lo quiero y quiero tenerlo en dos columnas ok todo eso para especificar que quiero una matriz en donde quiero los totales para corte de nacimiento y sexo y quiero ponerle de nombre a las columnas quiero que digan hombre y mujer y los renglones quiero que digan cada una de las cortes de nacimiento que tenemos en ahí les pido que seleccionen de los códigos 65 a 67 que los ejecuten y no va a salir nada pero en el environment tenemos ahí un nuevo objeto que se llama tot guión bajo co de corte sexo y cuando ustedes lo seleccionan lo que vemos aquí es una pequeña base de datos que es una matriz en donde tenemos la corte si es hombre o mujer y tenemos el número total de casos el número total de casos de la corte 62 a 67 que son hombres que son mujeres y de cada una de las cortes ok esas son casos totales y son personas porque acuérdense que lo hicimos con la base de datos que tiene un solo registro ok eso es importante porque estos datos ya ustedes los pueden copiar los pueden pegar los pueden los pueden ocupar en otro lugar ok ahora quiero que esa misma esos mismos totales me gustaría verlos pero con el factor de expansión porque como vieron aquí tenemos pocos casos tenemos estos son las personas que realmente fueron entrevistadas se entrevistaron eh tres mil setecientas cuarenta y un mujeres que nacieron entre mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y siete ok pero yo quiero saber a cuántas personas representan en el total de la población en México para eso necesito utilizar un factor de expansión que viene en la base de datos y que eso es lo maravilloso que tienen las bases de datos del INEGI y ese factor de de ponderación es factor guión bajo per así se llama el la variable donde viene el factor y eso si ustedes ejecutan el código de la línea sesenta y nueve lo que vamos a obtener es que en el mismo objeto dot cosex van a tener nuevos valores y esos nuevos valores son los nuevos valores que representan a bueno nos dicen a qué cantidad de población está representando esas entrevistas que se hicieron en la E y entonces sabemos que bueno ahí todavía no tiene los nombres de columnas y de renglones pero ahí tenemos a un millón no es un millón no son 10 millones 345 mil 802 mujeres que nacieron en la en la corte de 1988 a 1997 ok ese es el número ya expandido del número de personas que representa realmente en la población ok eso es para que sepan bueno cómo poder hacerlo aquí con cómo expandir los casos y finalmente lo que quería que viéramos es un código muy similar pero en lugar de tener los totales con x tabs vamos a tener las proporciones si ponemos prop punto table y entonces eso nos va a permitir tener qué proporción representa cada uno en la población representa en la población y aquí vemos que si consideramos a todas las mujeres de estas generaciones como el 100% las mujeres que nacieron entre en la en la generación del 88 al 97 representan el 31% ok entonces bueno hay nada más para que vayamos sacando algunos para que vayamos sacando algunas cifras y ya es bastante tarde son 7 y cuarto lo que les pediría vamos a seguir mañana con el código porque si quiero que veamos algunas cositas más sobre todo me gustaría que viéramos el código entre las líneas 80 y 89 por lo pronto el día de hoy les diría voy a pausar aquí bueno entonces eso sería todo por el día de hoy les agradecería muchísimo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy recuerden que los espero mañana mañana vamos a hablar un poco vamos a seguir con esta última parte del código que no vimos y vamos a hablar sobre el análisis de secuencias algunas cuestiones para iniciarnos en el análisis de secuencias teórico-metodológicas y este y pues bueno espero que mañana nos puedan acompañar muchas gracias por haber estado el día de hoy gracias 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 gracias